Pasan el tiempo entre costuras. No es una serie de televisión, se trata de una serie de 80 voluntarios que ayudan en dos turnos de cinco horas a confeccionar patas para donarlas al complejo hospitalario. Porque saben que lo que están haciendo es vital para todas las personas que trabajan en el complejo hospitalario. Este taller improvisado se ha montado en una parte de recena tras una petición de ayuda del Colegio de Enfermería de Navarra e impulsado por el Departamento de Desarrollo Económico. Pachi y Manolo son los dos ingenieros que se han puesto al mando. Establecemos una secuencia lo más productiva posible para coser las mangas, coser los cuellos, los puños, confeccionar la bata en definitiva y luego finalmente embalar. Cuentan con 24 máquinas de coser cedidas por fábricas y particulares. El ejército se encargó del transporte hasta este recinto ferial. En tan solo una semana ya han triplicado su producción. Hacen 600 batas diarias y no se ponen límites. Creo que se puede llegar a 1.000. Sí, 500 por línea, que serían 1.000, y con la tercera línea en un máximo de producción podríamos alcanzar las 1.500. Pero eso sería ya, nos costará un poco. Sería el óptimo a nivel industrial. Julen es quien diseñó el patronaje de esta prenda. Era un patrón que era muy incómodo, que llevaba un corte por aquí. Cuando el cuerpo no tenía costura, lo que hicimos fue pasar la costura al hombro y coser la manga directamente para ahorrarnos un paso y hacerlo todo más rápido. Hay un componente humano, es decir, de las personas que se han presentado voluntarias, que hay que agradecerles en el alma que lo hayan hecho y que es la base, son los auténticos héroes de esta planta. Queda patente que en tiempos de coronavirus la moda es el voluntariado y en este caso todo sale bordado.